La mítica generación del 68 eran muchas cosas era un núcleo muy minoritario un 2, un 3% de activistas y militantes muy influidos por los tiempos que se estaban viviendo cuando se ve la revolución cubana el comandante que se iba achar el Che nos miraba y nosotros llorábamos ni los jueces cómo no se venden que somos tímidos lo mismo es el clare la contraña es la guerra como la aguja no se vende se ama y se defiende la patria no se vende No puedes comprar mi vida Trabajo bruto pero con orgullo Aquí se sigue su madre Tampoco me extraño cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido Vamos caminando Aquí se respira lucha Vamos caminando Yo canto porque se escucha Voces de un saco Vamos caminando Aquí estamos La revolución que está a la vuelta de la esquina Y que todas las noches los culeros llegan y jalan la pincha banqueta para que no lleguemos pues Hoy caminamos porque esta bandera mexicana acepte que es nuestra y a cambio nos ofrecen el paño del poder Hoy caminamos por un buen gobierno y nos ofrecen la discordia Hoy caminamos por la justicia y nos ofrecen las mentiras Hoy caminamos por la libertad y nos ofrecen la esclavitud de las deudas Hoy caminamos por el fin de la muerte y nos ofrecen una paz de mentiras y sorprecedoras Hoy marchamos por la vida Hoy marchamos por la justicia Hoy marchamos por la libertad Hoy marchamos por la democracia Hoy marchamos por la democracia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!